Buenas, soy Rafa Méndez, quería invitarles y no se pueden perder por favor el día 21 de diciembre este gran maratón para recolectar toda esa comidita que los niños necesitan y que no son los niños, sino todo el mundo porque desgraciadamente las cosas están, como ya saben, un poco mal. Hola, somos Losita y Rafa Méndez y te esperamos el próximo 21 de diciembre en el telemaratón solidario de Mírame Televisión. Hay mucha gente que lo necesita y nosotros podemos hacerlos un poquito más felices en estas fiestas navideñas. ¿Verdad chicos? ¡Te esperamos! Todo el 21 de diciembre. Hola, soy Anae y ya sabes que el 21 de diciembre tenemos en Tenerife la cita más solidaria. Llegan tiempos muy bonitos como la Navidad, pero donde mucha gente necesita de toda nuestra ayuda. ¡Te esperamos! Hola compañeros de Mírame Televisión, soy Toni Aguilar. A todos los espectadores, os animo a que el próximo 21 de diciembre no faltéis a la gran cita de su maratón solidario. Vamos a ayudar a la gente que por desgracia lo está pasando mal en estos tiempos que corren. No hay nada mejor, yo siempre digo, en algo que te creen mejor emociones. Que poder ayudar a alguien, ¿no? Desde luego seguro que lo vas a agradecer tú, el primero en sentirte que has ayudado a alguien. Así que el 21 de diciembre en el lago de la plaza de España es la cita con Mírame Televisión y con toda la gente que nos necesita. Aquí tenéis mi apoyo. Hola, somos Romántico Latino y el próximo 21 de diciembre, junto al lago de España, os esperamos en el telemaratón solidario. No faltéis porque hace falta ahora que llegan fechas difíciles. En la Navidad, os esperamos ahí para que apoyéis, para que estéis ahí, para que esta Navidad todo el mundo pueda tener ahí esa pequeñita ayuda que es tan necesaria. Aquí estamos, Romántico Latino apoyando. ¡Os esperamos! Hola, soy Adel y nada, desde aquí les quiero comunicar que este 21 de diciembre van a estar en el telemaratón solidario en los lagos de la plaza de España. No se lo pueden perder, tienen que ir, hay que recoger alimentos, recoger juguetes, tenemos que estar con la gente que lo necesita. Y hoy el 21 es el mejor día para estar, o sea que les esperamos a todos ahí. Un abrazo y un beso muy fuerte a todo Mírame Televisión. Hola, soy Aridian y los esperamos el próximo 21 de diciembre en el telemaratón solidario de Mírame Televisión. Ya saben, no falten. Hola, soy Angie y estoy aquí en Tenerife y os quiero decir que el día 21 de diciembre tenéis que ir todos al lago de la plaza de España a ayudar a los más necesitados que necesitan alimentos y todas esas cosas que necesitamos todos para sobrevivir. Con Mírame Televisión, Tenerife, en el lago de la plaza de España, 21 de diciembre, no lo olvides. Telemaratón Solidario. Tenerife, Canarias contra la pobreza.